¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¿Y qué vas a hacer? ¿Meterme en la trena? ¡Oye, MacGuff! ¡Déjalo un rato! No te metas en esto, Mendoza. No hay de qué. Buenas tardes, detective. ¿Tab? Sí, los dos estamos lejos de Miami. ¡Eh, Milstein! ¡Cierra la puta boca! ¿Ahora te llamas Milstein? Bueno, el caso es que hay un rumor. Y yo no comento los rumores, detective. No quiero hablar ahora. ¡No la pagues conmigo! Solo soy el mensajero. Tyson me dijo... Para, 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 un momento. ¿Tyson Lashford? Ah, por supuesto. Ahora sí que me escuchas. Vale. Este es el plan que seguiremos. ¡Oh, mierda! Tyson. Se suponía que tenía que avisarte, pero... ¡A tomar por culo, colega! ¡Agárrate algo! ¡Tab! ¿Qué coño es esto? ¡Fiesta! 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 ¿Qué? ¿Cuánto pesa? No quiero saber cuánto tiempo hace que tengo esta llave. Y es mucho mejor que no sepas dónde ha estado. ¿Qué estás haciendo? Tyson se reunirá contigo junto al depósito de agua tan pronto como haya terminado de distraer a los polis. Espera, ¿qué? Ve al depósito de agua. Espera, espera un segundo. ¿Y tú a dónde vas? ¡Tío! ¡Entiendes lo que te digo, José! ¡Depósito de agua! ¡Vamos! ¡Viene la voz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por gira! ¡Por gira! ¡Vamos a ver la pistola crítica! ¡Entrelo! ¡Déjense! ¡No me provoques! ¡Al suelo, ya! ¡No me provoques! ¡No me provoques! ¡No me provoques! ¡No me provoques! No me provoques! ¡No me provoques! ¡No me provoques! ¡Por favor! ¡No me provoques! ¡Siguiente casa! ¡Policía, habla! ¡Siguiente casa! 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 ¡Está huyendo! ¡Siguiente casa! ¡Siguiente casa! ¡Siguiente casa! ¡Siguiente casa! ¡Siguiente casa! El laboratorio de metafesamina ha explotado atrás. ¡Mierda! ¡Una explosión! ¡Cuidado con la sensación! ¡Cuidado con la sensación! ¡Cantar! 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 ¡Damos ayuda! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Voy! 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 ¡Well! ¡Voy! ¡Voy! Gracias por ver el video. Seguro que tendrás preguntas. ¿Qué narices haces aquí? ¿Y por qué coño tenía Tab las llaves de mis esposas? Agente, debería sentirte halagado. Tab me debía un favor por lo del micro que le hiciste llevar. Ya, no escapó conmigo. ¿Tab? Ahora mismo le viene bien la cárcel. El lugar perfecto para desintoxicarse. Créeme, lo sé. Mira, capullo, no tengo ni idea de qué va esto, pero si crees que voy a... Oye, oye, oye. Hay alguien con quien debes hablar. Toma, coge esto. ¿Qué coño es esto? ¿Ves ese cartel? Haz una ráfaga con la luz tres veces. Muy rápido. ¿Dónde tienes que...? ¡Mierda! Aquí no estamos a salvo. Tenemos que dividirnos. ¿Raison? Reúnete abajo conmigo y no te traemos los ojos. ¡Mierda! A todas las unidades, te aviso a un sospechoso por la colina. Nos acercamos para meter la zona. ¡Eludir la detención de este delito! No hace demasiado frío y está muy oscuro, como para seguir mucho más con esto. ¡Te encontraremos! ¡Os acercáis a alargar vuestras condenas! ¡Levantad las manos y decid dónde estáis! ¿Qué ha sido eso? ¡Lo tengo! ¡Tranquí! ¡Estoy en ello! ¡El sospechoso ha batido a un agente! ¡No todo lo que sube! ¡Baja! ¡Hemos rodeado aquí para la colina! ¡Central! ¡Pérímetro despejado! ¡El sospechoso ha batido a un agente! ¡Recibido! ¡Qué ha... ¡Tengo contacto visual! ¡Necesito luz sobre este imbécil! ¡Hay un agente herido! ¡Tengo a uno por aquí! ¡Prisionero! ¡Por aquí! ¿Quieres pistola eléctrica? ¡Fuera! ¡Lo has conseguido! Por cierto, me encanta el nuevo aspecto. ¿Qué estamos haciendo aquí, Tyson? Ten paciencia. Ya lo verás. No, mejor me lo dices ahora. Y empieza por cuando se te ocurrió que volar el autobús en el que iba era buena idea. Fue una idea pésima. Pero funcionó. Venga, sígueme. ¿Estás de coña o qué? ¿El traslado de Zab? ¿Y conseguirle una llave? Polis corruptos. Sabemos que hilos mover. Mira, si sirve de algo, lo siento. Dame una razón para que no te parta la boca. Uno, te devolveré el golpe. Ah, cuento con ello. Y dos. Julian Doe. Piénsalo un poco. Me puso fuera de circulación. Aquí te encerró y al final acabó jodiéndola a ella. Eres el único en el que podemos confiar. ¿Confiar? ¿Y qué podría sacar yo de esto? Doe tiene que entender que sus actos tienen consecuencias. Tú siempre has sido de los que creen en la justicia para todos, ¿no? ¿Y si os mando a los dos a tomar por culo? Pues nos vamos a tomar por culo. ¿Qué? ¿Qué? Y te ganarías otro uniforme de prisión. ¿De verdad es una lección tan complicada?